La Procuradora General Miriam Germán permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Plaza de la Salud, donde es atendida por una infección en las vías urinarias. Nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde ese centro de salud con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, continúa estable dentro de su cuadro la Procuradora General Miriam Germán luego de que fuera ingresada este fin de semana en este centro de salud. Según el reporte que han ofrecido aquí en la Plaza de la Salud, la magistrada presenta pues diabetes militos tipo 2, también una neumonía bilateral y también presenta una infección de vías urinarias. A pesar de este diagnóstico, los médicos han informado en el día de hoy a través de la encargada de comunicaciones que la magistrada se encuentra estable. La condición de salud de la señora Miriam Germán Brito es estable dentro de su situación. Ella presenta una infección de las vías urinarias. Está siendo atendida en este momento y recibiendo el tratamiento adecuado para esta condición. Ella es hipertensa y diabética, pero esto lo tiene bajo control. Esperamos su evolución en las próximas horas. Todavía es muy prematuro para decir que se le va a dar de alto hoy mismo, pero vamos a esperar ver el día de mañana cómo va a seguir evolucionando, que esperamos que sea muy bien. Además, que la funcionaria de 71 años, como bien ustedes explicaron, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos, pero es para los médicos tener un mayor control dinámicamente de la paciente. Esta es toda la información que tengo desde la Plaza de la Salud. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Aris, gracias por ese informe. El vicepresidente de Finjus favoreció este lunes la prohibición de la procuradora Germán de que los fiscales establezcan acuerdos o actas de compromisos para dejar en libertad a los agresores en casos de violencia de género cuando reúnan características que alerten a las autoridades sobre un potencial feminicidio. Eso se había desnaturalizado y se estaba prestando para, de una u otra forma, incumplir la ley. O sea que hay que apoyar a la procuradora en ese sentido. Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que la organización que dirige había hecho anteriormente esa propuesta, por lo que saludó que el Ministerio Público tomara en cuenta la petición. El principal acusado de sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, admitió haber recibido 79.2 millones de dólares, pero no en coimas, sino como pago de honorarios por sus servicios como representante de la empresa brasileña en el país. Al concluir la presentación de sus argumentos la mañana de este lunes ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Rondón detalló que el monto fue confirmado y certificado por la Superintendencia de Bancos. Ellos buscaron los títulos, lo que tengo en las diferentes empresas, o sea, ellos mismos están diciendo eso. Entonces, no puede ser para dos cosas a la vez. No puede ser para hacer inversiones y para sobornar. Repito otra vez la palabra, o totoro o tobaca. Agregó que si en el país hubo soborno, solo hay una persona que lo sabe y es el exgerente de la constructora, Marco Vasconcelos Cruz. Resaltó que si los hubo, no fue a través de él. Rondón rechazó responder preguntas del Ministerio Público. Para principio de 2021, el Ministerio de Obras Públicas convocará a licitación por un monto que sobrepasa los 5 mil millones de pesos para las obras pendientes que ya habían sido designadas en contratos a la constructora brasileña Odebrecht. Así lo informó este lunes el ministro de la entidad del Inascensión. Estamos en ese proceso. El proceso de licitación es un proceso que dura no menos de 90 días. Esas horas estamos en la etapa de la evaluación y de la construcción o elaboración de los pliegos. En el programa El Despertador, el funcionario también reveló que en la actualidad la institución no utiliza el hormigón asfáltico caliente que contrató la pasada gestión por un monto de 11 mil 550 millones de pesos. UNICEF trabaja con grandes aerolíneas y empresas de transporte para preparar la distribución de vacunas contra el COVID-19 a 92 países una vez estén disponibles, lo que será la mayor operación de este tipo en toda la historia. En un comunicado, la agencia de la ONU para la infancia explicó que estudia la logística necesaria para transportar cerca de 2 mil millones de dosis durante el 2021 y para ello se ha reunido con grandes empresas aéreas y con más de 350 socios del sector logístico, incluidas compañías de transporte aéreo y marítimo. Un ambiente húmedo e inestable dominará las condiciones del tiempo debido a una vaguada, por lo que se esperan nublados y aguaceros moderados a fuertes sobre varias provincias de las regiones norte, nordeste, este, el litoral costero caribeño y la cordillera central. Cuando regresemos en tu mundo... De aguas potables y alcantarillados, Wellington Arnault anunció el sorteo de 43 lotes de obras cuyo monto total asciende a 570 millones de pesos, lo que contribuirá a optimizar el servicio. El funcionario dijo que estos procesos dirigidos a la ampliación, mejoramiento y equipamiento de acueductos de diferentes comunidades bajo la jurisdicción del INAPA permitirán dinamizar la economía y lograr que más dominicanos reciban agua potable de calidad y saneamiento.